¡Hola! Vamos a hacer ese block design tan bonito y elegante. Te voy a ir comentando lo que voy haciendo en el vídeo para que no te aburras. Lo primero que hay que hacer es elegir un color global. En este caso yo voy a utilizar el color 1. Este va a ser un azul tirando a gris. Cuando hablo de que va a ser un color global, me estoy refiriendo a que el resto de colores van a ir haciendo variaciones dependiendo de este color. Ya van a ver a qué me estoy refiriendo. En el caso de los colores 2, 3 y 4 también dependen del 1. Sólo que estas variaciones son puntuales porque las voy a utilizar en el block design y ya tengo una idea a qué objetos les daré esos colores. Arranco con el contorno de la estructura. Este tiene que tener el color llamado OBG, o sea el color que tienen los objetos de estructura por defecto. Si el objeto que quieren usar no viene ya con este color, lo pueden buscar por su cuenta escribiendo el color 1004. Entonces al ser el mismo color que la estructura, el OBG, hace que este objeto se mezcle perfectamente. ¿Y ven? Le da la estructura como una forma distinta. ¿Vieron? Bueno, pasamos a la parte del relleno. En otra capa, por supuesto. Por lo general se utiliza este tipo de bloques sin bordes para colorear, para rellenar y bueno, justamente para eso lo vamos a utilizar ahora. Atentos con esto. En este caso a esto le voy a poner el color 5 y este color 5 lo que va a hacer es copiar al color 3. Y te preguntarás ¿por qué no copié directamente el color 3? Bueno, porque lo que quiero es esa misma variación de color, o sea la del 3, pero sin el blending. Y aparte como esta es una estructura de relleno, si yo quiero hacer una variación puntual sin afectar al resto, lo podría hacer tranquilamente. Igualmente, tranqui, no te quiero generar mucho ruido. Vamos de a poco. A esta estructura ahora le voy a poner el grupo 3 para que con ayuda de un pulse podamos aumentarle un poco el brillo a todo este grupo. Y si luego quisiera que otro objeto tenga este aumento de brillo, solo tendría que agregarle el grupo 3 y listo. Esto es muy práctico para hacer. En la estructura dejé un hueco para poder agregar estos objetos con forma de caja que son muy parecidos al ground o al suelo. Es preferible que algunas cosas tengan distintas variaciones, aunque sean cosas pequeñas. Así no queda tan lineal y así es más bonito. Ahora les agrego el color 6 y 7. El color 6 es simplemente de negro para dar algo de oscuridad al objeto. Y el 7 es una variación del 1, pero sin blending. Por ende es un color bastante sólido, digamos. A esto le voy a dar un grupo para que con un alfa podamos bajarle la opacidad a la mitad más o menos. Y que este se mezcle un poco con el fondo. Ya van a ver qué bonito queda. Ahora voy a rellenar con estos objetos, que tendrán el color 4. Este color 4 es el que les comenté al principio. Yo lo guardaba para que en este momento dé un color más oscuro. Si mal no recuerdo, este es una variación del color 1 con un brillo de 0.20. O sea que es muy bajo y combina muy bien con sus objetos compañeros. Ahora presten atención a esto. Lo único que yo necesito de este palito, ven este palito, bueno, es solamente su forma redonda. Y para hacer desaparecer solo la parte que es tipo palito, lo que tenemos que hacer es darle un color base negro con blending. Es un truco. Miren, así la parte del palito se hace invisible. Así que acuérdense, cualquier objeto con un color negro con blending se va a hacer invisible. Y lo podemos aprovechar de esta forma, como por dar un ejemplo. Ahora voy a llevar el redondelito en medio de cada cajita con un color negro, pero sin blending, como lo hace el color 6. Ahora vamos a hacer el contenido que tendrá nuestro block design. En este caso vamos a poner unos bloques rectangulares. En este caso van a tener el color 4, el cual, bueno, acuérdense que tiene un brillo 0.20, así que va a ser algo oscuro. Pero va a ser que se fusione un poco con el resto del bloque. Le ponemos un grupo, en este caso el 5. Ya van a ver para qué. Y ahora pongo uno de estos bloques de color encima del rectángulo para darle una tonalidad un poco distinta, aunque tengan el mismo color 4. Yo para encajar bloques exactamente en su lugar, siempre desactivo el preview mode. Así el encajado es perfecto. Bien, como ven, ahora el color que debería estar en el fondo está por encima. Vamos a arreglarlo colocando esa estructura en el 3. Y ahora vamos a seguir rellenando toda la estructura con estas cajitas. Nada del otro mundo. Recuerden que estos colores y bloques los elegí así porque son lo más parecido al block design de Digital Descent. Si recién estás arrancando con temas de block design y diseño en GD, fíjate que yo no estoy copiando tal cual está en Digital Descent, sino que con lo mismo hago variaciones. Fíjate que los bloques estos los estoy poniendo al azar en distintos lugares, haciendo que el bloque en general vaya agarrando forma. No sé si me logro hacer entender. Si tenés dudas, no dudes en comentar. Bien, ahora que lo terminamos de rellenar, tomamos todos estos ladrillitos y les damos un grupo. Yo en este caso les di el 5. Esto es para colocar un alfa y bajar un poquitín la opacidad de los ladrillos, para que cuando tenga colores más brillantes sea transparente. Ahora no se nota mucho porque estás viendo un color sólido. Ya vas a ver más adelante con un color brillante. Ahora queda colocar pequeños detalles y creo que es la parte que como a muchos tal vez no nos guste mucho hacer o nos aburre y nos da pereza. O por el contrario puede ser la parte que más disfrutes hacer, si es que te gusta mucho la parte de diseño. Estos pequeños detalles, aunque parezca que no tienen importancia, en realidad tienen mucho que ver. Y realmente vale la pena prestarles atención, ya que en conjunto varios detalles como los que estoy haciendo ahora, son los que le dan estilo al block design. Fíjense que acá volví a usar la misma técnica del negro con blending, para hacer que sólo se vea el punto de color. Parece una pavada, pero en realidad funciona, y queda muy bonito. Ahora vamos a usar un poco del glow, o estos brillos grandes, para dar algo de sombra en los bloques de abajo. Le doy un color negro sólido y como ven, da ese toque de oscuridad a esas cajas. Realmente quedan genial. Ahora sí, llegamos al detalle que le da a este block design tan genial, el contraste necesario entre colores. Voy a usar este palito junto con algunos otros objetos parecidos. Estos van a tener un color amarillo oro o amarillo fuego, como el que ven, o es un amarillo. Y van a crear el contraste que estamos buscando para este block design. Atentos ahora, porque lo que voy a hacer a continuación es un degradado entre palitos. Bueno, ya van a ver. Para esto voy a tomar un nuevo color, como lo es el 10, y este va a copiar al 9, o sea, el amarillo fuego. Pero va a tener una variación en el V, o el tono. En este caso, más o menos de menos 48, menos 50. Por lo que va a ser un color rojo, o un amarillo más tirando a rojo. ¿Por qué hago esto? Ya lo van a ver más adelante. Por ahora, prosigamos. Con esta sombra o línea con degradé, voy a crear el degradado que estoy buscando para estos colores. Como ven, me costó un poco que encajaran, pero con el free mode, todo puede encajar cuando le buscas la vuelta, aunque tarde es lo tuyo. Bueno, voy a hacer algunas variaciones de lo mismo para que el bloque se mantenga homogéneo. O sea, se mantenga con el mismo estilo y se vea igual de bonito. Ahora, estas sombras con el color 3 le van a dar un toque como de iluminación al block design por dentro. Y recordá que estén en el top 2, así se superponen encima del resto de objetos. Estos glows redondos le van a dar brillo en la parte exterior con el mismo color 3. A estos glows grandes les vamos a dar el grupo 6, para que sean controlados por un alfa, el cual les va a bajar la opacidad un poco más que el alfa 5. Aunque bueno, si quieren pueden usar el mismo alfa 5, ya que... Bueno, la diferencia es mínima. Yo prefiero usar el alfa 6 para que baje ese cachito de opacidad. Excelente. Ahora vamos a agregar detalles como el 3D. En este caso fíjense que le voy a dar un color nuevo, el cual va a ser el color 11. Este va a ser otra copia del color 1, pero con el HSB vamos a bajar el brillo a 0.40. Y con esto creamos ese efecto visual 3D, mucho más marcado. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Bueno. Bien, podríamos dejarlo así, pero quiero que se parezca más a Digital Desert. Y hay un detalle en el 3D que es el poner este objeto con líneas cruzadas. Y lo que queremos es que unas líneas se vean y las otras no. ¿Cómo podemos hacer esto? Con el truco del color negro con glow. Al detalle le dejamos el color 4. Listo. Ahora rellenamos el resto del 3D con lo mismo y con sus respectivos detalles. También le pueden agregar este contorno con el color 3D. Bueno, ahora toca el contexto del block design. Esta parte la acelero ya que, bueno, no viene al caso. Pero es importante que mantenga colores parecidos y estilos parecidos. Así que bueno, los dejo con esta grandiosa canción. ¡Gracias! 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 el estilo de colores. Fíjense lo que ocurre cuando coloco un trigger de color. Como ven, el estilo del block design cambia de color en general. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque justamente encadenamos, por así decirlo, al resto de colores con el 1. Y si ahora cambio el color 1, fíjense, ¿te das cuenta? Al encadenar el resto de colores al color 1, logramos que estos se ajusten según el estado del color 1. Por ende, cuando el color 1 cambie, el resto cambia con su respectiva variante, ya sea un poquito menos de brillo, un tono mayor o menor, pero siempre van a seguir como base al color 1. ¿Se dan cuenta lo poderosa que es esta opción? Fíjense que ahora en lugar de llenar el editor de triggers de colores, solamente tengo que ir variando el color 1. Bueno, y volviendo a Digital Descent, ahora le dejo al block design este color azul o celeste que se parece bastante. Bien, agreguemos un par de puls más para hacer cambios de color con la música y ya terminamos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!